¿Qué es la embarcación? El tipo de entretenimiento desean ese día, spa, salón de belleza, así que es otro producto, es otro estándar y nuestro esfuerzo es para cada día dar el mejor servicio. El concepto transbordador ferry, así es, es la más moderna, la más grande, la más lujosa y la que tiene mejores complementos en servicios a bordo. Bueno, para mí, de verdad, yo lo veo como un triunfo, ¿no? Bueno, tú lograr hacer de un hijo algo bueno, algo, tú dirías, mejor que lo que tú eres, pues eso es orgullo para cualquier padre. Nuestra embarcación nueva, pues definitivamente ha sido muchos años de sacrificio, muchos años de esfuerzo, pero como pueden ver, verdaderamente traemos una embarcación que va a durar aquí mucho tiempo. Lo veo como un puente bien grande, con más carriles, con más capacidad para mover más pasajeros, más vehículos, más cargas. En fin, en realidad estamos bien, bien, bien contentos con el producto que tenemos y que estamos llevando a Puerto Rico de la República Dominicana. Papá ha hecho el reto cuando el nene estaba enfermo, todo se superó y ahora el nene es el que está al frente del muñeco. De verdad no hay palabras para describirlo, estamos sumamente emocionados y contentos con la renovación de este nuevo servicio y qué mejor que estar de la mano, ¿no?, de tu padre. Para nosotros es un gran honor, una gran satisfacción tener a Puerto Rico con nosotros. Esto, con la compañía Ferris del Caribe, viene a apuntalar esa relación. Es por lo cual nosotros, desde el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, valoramos tanto que esto se esté llevando a cabo, que esto reinicie de nuevo, ya como una nave, con un confort mucho más grande, más cómoda, cuestión de que todos nos motivemos. Queremos no solamente contar con la reanudación de este servicio de Ferris del Caribe, sino fortalecerlo, incrementarlo. Y para ello cuentan con todo el apoyo y con todas las decisiones que dependan del presidente Danilo Medina y de nuestro gobierno, porque nos interesa fomentar los lazos de amistad y el intercambio comercial que durante muchos años hemos tenido. ¿Pero tendrían espacio para otra Ferris que viniera de Puerto Rico? Nosotros estamos abiertos a recibir todas las propuestas de negocios que puedan fortalecer los lazos y el intercambio comercial entre Puerto Rico y República Dominicana. ¿Te has reunido en algún momento con el alcalde José Guillermo? No señor, no señor. Con el alcalde de Mayagüez no me he reunido. Por lo menos yo personalmente no me he reunido con él, pero estaría más que gustoso de poder conversar con él sobre este y cualquier otro tema que sea del interés de las autoridades de Mayagüez. Gracias por ver el video.